Manteniendo la mejor apariencia de su auto, le trae a usted una emoción de pasión y orgullo. Ahora, cuando se trata del mantenimiento de los rines, sabemos que se pueden cubrir con polvo de frenos y mugre de la carretera en muy poco tiempo, y a nadie le gusta la apariencia de los rines sucios, y la eliminación rápida de polvo de los frenos y mugre puede ser, en algunos casos, sucio y difícil. Para resolver este desafío, presentamos Hot Rims Break Dust Barrier de Meguires. Esta barrera de spray provee una capa protectora para permitir una limpieza rápida y fácil de sus rines. La capa protectora creada por medio del Hot Rims Break Dust Barrier dura varias semanas y a través de lavados múltiples del auto. Además, es seguro sobre todos tipos de rines, incluyendo cromo, rines pintados y de aluminio pulido. Antes de aplicar Hot Rims Break Dust Barrier de Meguires, limpie sus rines profundamente usando el limpiado de rines de Meguires adecuado. Como cualquier suciedad o agua puede quedar atrapado debajo de la capa, seque sus rines antes de aplicar el producto. Sosteniendo la lata aproximadamente 6 pulgadas de distancia de la rueda, rocíe toda la rueda para asegurar cobertura completa y uniforme. Tenga cuidado de no saturar demasiado porque poquito de este producto sirve para mucho. Este producto se seca rápidamente. Sin embargo, si usted aplica demasiado producto y le sale corridas, es mejor eliminarlo inmediatamente y volver a aplicar. Si usted desea eliminar el Hot Rims Break Dust Barrier después de que se seque, es mejor usar alcohol porque un limpiador típico de rines no lo podrá eliminar. La barrera estará completamente curada dentro de una hora y recomendamos no tocar los rines durante este tiempo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora que sus rines tienen una barrera protectora que durará varias semanas a través de lavados múltiples, será más rápido y fácil mantener la apariencia nueva de sus rines sin lavado fuerte. Para sugerencias adicionales y técnicas, llama a nuestro Centro de Especialistas o visite mcguires.com.